Comienza el concurso Fulpe Emprende. Atención, pregunta. El isotipo forma parte de... La identidad visual. La filosofía de la empresa. Los elementos de la empresa. Pulsa la respuesta correcta. La respuesta correcta es... La identidad visual. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la secuencia ideal para cualquier empresa? Comprar, pagar, vender y cobrar. Comprar, vender, cobrar y pagar. Las dos son falsas. Pulsa la respuesta correcta. La respuesta correcta es... Comprar, vender, cobrar y pagar. Si las dudas paralizan tu idea de negocio... Asesórate con nuestro... Equipo de Emprendimiento. Responde a tus preguntas con el programa Emprende Fulpe. Inscríbete ahora. Enscreve. ¡Aplausos! Enscreve. ¡Apaldas! . ¡Apaldas! 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 Aplausos! Gracias por ver el video.